Este festival es una muestra del talento artístico que tiene nuestro país, de la enorme capacidad de expresión cultural y artística que representa Guatemala. Para nosotros es una fiesta, una fiesta donde el arte y la cultura, pero especialmente la ciudadanía, se fusiona durante 26 días básicamente. Y se fusiona en torno al arte, al cine, a la literatura, a la música, a la ópera, títeres, conversatorios, una serie de todos los géneros del arte trabajados y creados por los guatemaltecos. Y entonces conmemorar el espíritu original del teatro, del cine, de la gran sala, del teatro de cámara, que es un recinto para crear, para producir arte y para comunicarse e interactuar con la sociedad. Pues es muy importante, ¿verdad?, que se le tome en cuenta al artista en general. Creo que todos tenemos mucho que aportar al arte en Guatemala. Así que ojalá se puedan seguir dando este tipo de eventos, ¿verdad?, para apoyar al artista. Yo me sumo pues al beneplácito de la familia cultural por la inauguración del festival en su doceava edición. Y deseamos éxitos, sabemos de antemano que va a ser muy exitoso, así que muchos éxitos a este doce festival del Centro Cultural del Arte de la Escuela. Señor ministro, que yo me alegro, entre comillas, que esté él en ese lugar, pues es muy alentador porque nos está diciendo todo el apoyo que pretenden tener con las artes, con la cultura. ¡Gracias!